para todos. Para este encuentro definimos junto con los representantes de medios de comunicación de Antioquia con quienes estuvimos hablando y escuchándolos sobre los encuentros anteriores y se definió que para este año se va a tratar como tema principal el papel de los medios en la transformación de los conflictos y la participación ciudadana. Este es sin duda un tema coyuntural y de gran importancia no sólo porque estamos pendientes de los diálogos de paz sino porque creemos, los que somos optimistas, que debemos comenzar a gestionar el post-conflicto y esto sólo se logra si comenzamos a gestionar y a entender precisamente los conflictos. Le recordamos que estamos en el espacio del encuentro de la innovación y la tecnología Ruta N. Este es el salón showroom, el cual está bellamente decorado para este encuentro. Las zonas de alimentación se van a encontrar en este costado los baños se encuentran cerca a la entrada principal de este recinto y las rutas de evacuación, en caso de que sean necesarias utilizarlas, se va a realizar por este pasillo. Recuerden todos que para reclamar su alimentación deben presentar la escarapela, la cual es única e intransferible. Ahora sí, voy a presentar a quienes me acompañan en la sala. Ellos son los comunicadores Natalia Springer, Alejandro Formanchuk y la gerente de comunicación corporativa del grupo EPM, Ana Cristina Navarro, a quien invito a que por favor nos dé unas palabras de bienvenida y para quien sale oficialmente el evento. Muy buenos días, muy buenos días para todos. Qué bueno estar en esta nueva cita con ustedes. Digo esta nueva cita porque uno ve casi siempre las mismas caras en este encuentro, lo cual está muy bien, pero también tenemos una nueva participación este año de medios comunitarios y ciudadanos de Cundinamarca. A ellos les quiero dar una bienvenida especial, también tenemos una delegación de Santander y les doy una bienvenida especial porque nosotros queremos que ustedes tengan claro que a EPM le interesa enormemente fortalecer la institucionalidad y fortalecer la participación ciudadana en cualquier territorio de Colombia. Nosotros somos una empresa colombiana, nosotros somos un grupo que está en Latinoamérica y aspiramos llegar a tener un papel muy importante, pero digamos que nuestro objetivo más claro se llama Colombia. El grueso de los asistentes yo sé que son de Antioquia y para ninguno de nosotros es un secreto, sino una preocupación, la gran inequidad que existe entre el desarrollo de Medellín y el área metropolitana y el desarrollo de las regiones de Antioquia. Hay una distancia enorme, hay una brecha muy grande y nosotros queremos contribuir a cerrar esa brecha. Yo quiero contarles una cosa que ustedes a lo mejor están oyendo con mucha frecuencia en la publicidad de EPM, que se llama Construimos Territorios Sostenibles y Competitivos. ¿Eso qué es? Me interesa mucho que ustedes lo entiendan porque ustedes son muy, muy importantes en esa construcción con nosotros. EPM llegó a la conclusión de que no tiene sentido llegar a un territorio a construir un gran proyecto de generación, a construir un acueducto, a crear una nueva empresa y que en ese territorio la gente no tenga agua potable, la gente no tenga, las familias no tengan energía, sobre todo las que están en el campo y que deben seguir en el campo. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a hacer un gran esfuerzo para que esos territorios puedan ser más competitivos, ¿cómo? Teniendo energía a unas tarifas razonables, teniendo agua potable, el agua potable significa subir los niveles de salubridad en las regiones, etcétera. Entonces, nosotros no somos el Estado ni vamos a sustituir al Estado, porque ustedes saben que hay territorios tan aislados en Antioquia como puede ser Peque, como puede ser Briseño, donde cuando llega un proyecto como el de la hidroeléctrica y Tuango, los alcaldes quieren que nosotros les ayudemos a resolver todos los problemas y nosotros no podemos hacer eso, pero nosotros sí podemos construir con esos municipios y podemos construir fundamentalmente equidad, sostenibilidad y competitividad. Entonces, ese es un llamado para que ustedes comprendan cuál puede ser nuestro papel y es un llamado, y más que un llamado, es un reconocimiento a ustedes, porque nosotros tenemos muy claro que ustedes son el enlace más directo con las comunidades. Yo lo he repetido muchas veces, ustedes tienen la capacidad de hablarle al oído a la gente de su barrio, de su municipio, de las veredas y eso para nosotros es muy importante. Si a ustedes le creen, nosotros tenemos que estar con ustedes. A nosotros tenemos una legitimidad y tenemos una credibilidad, ¿cierto? Pero necesitamos ser aliados con ustedes para poder hacer muchas cosas en los municipios de Colombia. Entonces, recalcar fundamentalmente la presencia de otros departamentos en este encuentro y la presencia por primera vez de Cundinamarca. ¿Por qué Cundinamarca? Porque EPM tiene un proyecto, una concesión que se ganó para construir dos sistemas de transmisión de energía que básicamente lo que hacen es reforzar el suministro de Cundinamarca, del Meta y de Bogotá. Es como una red de redundancia para que Bogotá no se vaya a quedar sin energía, porque eso es muy importante. Todos necesitamos que Bogotá sea muy competitiva. Entonces, nosotros somos los responsables de construir esas dos redes y esas redes pasan por una serie de municipios en Cundinamarca. Hoy tenemos aquí representantes de Soacha y de La Calera, que son dos de los municipios impactados por esa red de transmisión. Entonces, de nuevo a ellos, bienvenidos. ¿Por qué queremos dedicar este encuentro al tema, no del posconflicto exactamente, sino de la solución de los conflictos? Hoy tenemos la feliz coincidencia de que el gobierno y las FARC llegan a un acuerdo sobre el segundo punto, que era el de la participación política y que era el más difícil de lograr. Entonces, aplaudimos, por supuesto, que se haya podido llegar a ese acuerdo y no podemos dejar de hablar aquí del conflicto. Pero lo que queremos es ahondar en la solución de cualquier conflicto. A nuestro alrededor hay conflictos familiares, hay conflictos en la comunidad y obviamente hay conflictos armados, pero queremos tratarlo globalmente. Mañana va a haber un taller muy especial, no se lo pierdan, va a ser muy interesante y trata obviamente de ese tema. Vamos a tener aquí como, digamos, como garante, como veedor, todo el tiempo del taller a la doctora Beatriz Restrepo. Ustedes saben que la doctora Beatriz Restrepo es pedagoga, es filósofa, es una autoridad en Antioquia y es miembro de la Junta de EPM y como miembro de la Junta y como filósofa va a venir a acompañarnos para sacar las conclusiones de ese taller. Entonces, ustedes ya saben quienes nos acompañan aquí. Yo básicamente le quiero dar la palabra a Natalia, agradecerle a ella y a Alejandro que nos acompañen en este evento y decirles que vamos a seguir apoyando los medios comunitarios, los medios ciudadanos, apoyamos la legalidad, no apoyamos medios que no tengan licencia, no lo podemos hacer, no apoyamos medios que no le paguen la seguridad social a sus empleados, que no respondan con lo que la ley pide para los trabajadores de esos medios y estamos, lo que queremos es crecer con las comunidades y que ustedes nos ayuden a hacer crecer esas comunidades. Muchísimas gracias por estar aquí y adelante Natalia. Bueno, le recordamos a todos que debemos disponer nuestra mente y nuestros corazones para que aprendamos conjuntamente y podamos seguir construyendo estos territorios con amistad, entendimiento y con eventos como este que hemos institucionalizado. Pero antes queremos darle un saludo muy especial a la doctora María Eugenia García Jaimes y al ingeniero Juan Carlos Arrazola, ellos son los representantes del Ministerio de la Tecnología de la Información y de las Comunicaciones, una grata bienvenida para ellos y esperamos que su presencia sea de mucha ayuda para las emisoras comunitarias que nos acompañan en este momento. Le recordamos asimismo a las personas que solicitaron un espacio con el Ministerio para que estén muy pendientes de la obra que se les fue asignada para su cita. De igual manera, queremos agradecer a la Gobernación por la gestión que ha venido realizando en cabeza de la Red Antioquia, porque ellos nos han ayudado a formalizar las emisoras y a que los funcionarios del Ministerio estén acá con nosotros. También a la Redial, liderada por Carolina Londoño y Natalia Restrepo. Es grato saber que nos están acompañando acá medios comunitarios y ciudadanos de partes de Colombia y de Antioquia. Hasta el momento van 388 personas inscritas, las cuales van a ir llegando en el transcurso de la mañana debido a que vienen de otros municipios también. Y queremos hacerle un especial reconocimiento a los que vienen de otros departamentos. Por ejemplo, al periódico Buenagente del Quindío, a los representantes de la radio comunitaria de Soacha y la cadelera de Cundinamarca. Y también a CIES de Cúcuta, del norte de Santander, un portal web. Y a los funcionarios que vienen de los medios de Antioquia, entre otros que nos acompañan. Un caso contra la neutralidad. Esta es la conferencia con la que damos inicial de evento. Y se va a tratar sobre una reflexión sobre la neutralidad y la objetividad del periodista. A continuación, escucharemos a Natalia Springer. Ella es doctora en Justicia Transicional, máster en Derechos Humanos y Derecho Humanitario. Actualmente trabaja como analista política en la FM de RCN y es investigadora en temas de Justicia Internacional. A ella le damos la bienvenida. Muchas gracias. Perdóname Natalia, un segundo. Solo les queremos pedir que aquellos medios que pidieron cita con el ministerio y no la van a utilizar, se lo digan cuanto antes a los organizadores del evento, porque hay medios haciendo fila a ver si les pueden conceder, porque los espacios están llenos hasta mañana. Entonces, les hacemos esa recomendación, por favor. Muchas gracias a todos y especialmente a EPM por esta invitación tan especial. Me siento muy honrada de estar aquí. No solamente quiero agradecer, por supuesto, a todos ustedes que hicieron este evento posible, sino a todos los que estuvieron en la organización, a Hugo y a Camilo, que tuvieron que padecer todo el tema logístico, que les aseguro no fue nada sencillo. Y, por supuesto, también quiero saludarlos a ustedes. Me siento muy, muy feliz de estar aquí. Y la verdad es que tengo un objetivo que si consigo, al menos parcialmente, me voy a ir muy tranquila. Lo que busco con esta presentación, en realidad, es hacer que crezcan espinas en los asientos. Quiero incomodarlos terriblemente. Y quiero que al salir se sientan tan incómodos que no se quieran sentar, más por lo que les voy a decir. Y quisiera también decir que estas son ideas que he venido madurando hace algún tiempo y que me gustaría presentar más adelante, pero buena parte de estas ideas tampoco son mías. Algunas de las ideas que les voy a presentar hoy tienen que ver con nuestro rol como comunicadores en el proceso de paz. ¿Qué significa comunicar en un momento como el que tenemos hoy? Y cuál es la importancia de saber leer los signos y, por supuesto, tomar distancia, pero también acercarse y entrar en lo que significa un proceso de paz. Pero luego hay un grupo de ideas que no me son propias y quisiera, por supuesto, reconocer la autoría y les recomiendo muchísimo que lean los ensayos, los trabajos y el libro que contra la neutralidad ha escrito Pascual Serrano, es uno de los periodistas más interesantes de nuestro tiempo, lo recomiendo muchísimo y, por supuesto, tengo que reconocer que buena parte de sus ideas las discutiré aquí y las tomaré apenas prestadas. Lo que pretendo hacer esta mañana es presentar un brutal caso contra la neutralidad. La neutralidad, la objetividad y la distancia con el objeto del que se informa. Se han convertido los tres en paradigmas de los medios de comunicación. Ahora resulta que para informar hay que ser neutral y hay que ser objetivo. Y lo que yo quiero hacer hoy es demostrarles que eso no solamente no es posible, sino que ni siquiera es deseable. Y voy a hablar de tres casos en particular. Y quisiera empezar por algunas preguntas pendientes. Y tal vez entre esas preguntas, por supuesto, nunca olviden que estamos hablando de un momento en particular, porque precisamente el marco en el que estamos hablando es el de un proceso de paz, es qué nos corresponde contar, sobre qué nos corresponde informar, cuáles son los temas sobre los que tenemos una obligación de informar. Y a quién se lo estamos contando. ¿A quién le estamos contando lo que está pasando hoy en el proceso de paz? Quisiera preguntar también hoy si existe algo así como la responsabilidad social del periodista. ¿Tiene el periodista una responsabilidad social con su comunidad, con su tiempo, con la verdad, con la justicia, con los que no tienen voz, con los que han sido vulnerados? ¿Es posible o es deseable incluso la neutralidad? ¿Es posible ser neutral en un conflicto cuando se informa en el marco de un conflicto? ¿Es posible ser neutral cuando se informa en un conflicto y cuando se es parte del conflicto, haciendo parte de la ciudadanía que de alguna manera se ha visto afectada por ese conflicto? Y lo siguiente es, ¿cuál es la agenda de prioridades de la información? ¿Cuál es la agenda hoy de prioridades de los medios que informan? Entonces, lo primero que quisiera es señalar con mucha preocupación que esa agenda ha ido distorsionándose para profundo daño del ejercicio del periodismo. Hoy la obsesión de informar gira en torno a cuántos lectores, a cuántos televidentes, a cuántos oyentes están escuchando. Y esa obsesión por los oyentes, por las pautas, por conseguir la mayor cantidad de gente que escuche, pues ha reemplazado el compromiso por la calidad y la profundidad de lo que se produce. Hoy tenemos una situación absolutamente nefasta y yo creo que una buena medición, un buen indicador de cómo esa agenda ha ido deteriorándose en detrimento de la calidad, es, y ustedes lo pueden comparar sin duda alguna, el tiempo, por ejemplo, que se le dedica al panorama internacional, a la revisión de los hechos en la agenda internacional y la revisión que se hace de lo que está pasando en la farándula. Pueden ir a cualquier medio, en cualquier canal, en cualquier canal además del mundo. La verdad es que la distancia generalmente es de 1 a 10. Un minuto de panorama internacional por 10 de farándula. Y eso habla mucho de qué estamos consumiendo y de cuál es el compromiso hoy y la agenda hoy de los medios. Y eso, la verdad, es que se ha convertido en un problema muy serio, que contribuye mucho a la desinformación de los ciudadanos, a la falta de posición, de compromiso frente a lo que está pasando. La realidad es que hoy Colombia, en medio de un conflicto armado, afronta mucho más que la violencia generada en medio de ese conflicto. Afronta toda una serie de escenarios de violencia a muchos niveles, entre los que yo contaría la corrupción, que es una de las peores formas de violencia. En la corrupción encontramos la devastación de recursos que nos pertenecen a todos y que nos evitaría en buena parte de las causas estructurales de este conflicto. Por cada peso invertido se va uno en corrupción. De cada dos pesos la mitad se va en corrupción. Y eso es nefasto. Pero eso apenas sobresale, de eso apenas sobresale la punta de un iceberg. Porque la realidad es que nuestra agenda, y yo creo que si ustedes hacen el ejercicio en casa de diseccionar exactamente lo que están consumiendo todos los días en televisión, en prensa y en radio, en radio mucho menos, porque probablemente puede darse un lujo que no se puede dar ningún otro medio. Pero sobre todo en televisión se darán cuenta de que la relación es bárbara. Y tal vez recuerdo muy bien ese ejercicio que proponía Richard Kapuscinski, cuando decía, mire, la televisión hoy es empalagosa, es contagiosa, pero tres horas después de estar sentado frente a un televisor, no he aprendido absolutamente nada nuevo sobre el mundo. Y creo que es un poco eso lo que nos estamos enfrentando. El ciudadano común, el ciudadano político, el que se sienta frente a un televisor, hoy no está entendiendo, no está recibiendo toda la información que debería recibir sobre lo que está pasando con las cosas que le importan y le afectan. Los grandes temas del país. Y no solamente me refiero al conflicto armado, sino a estos otros conflictos. Muchos mencioné la corrupción, pero hay muchos otros niveles de conflictividad que nos afectan profundamente. Hoy voy a hablar no solamente del conflicto armado, sino que quisiera hablar también de la reforma a la justicia como un nivel de conflicto en el que las instituciones y lo que pasa en las instituciones afecta al resto de los ciudadanos. Y cuál es la posición que desde el periodismo podemos abordar, por supuesto. Y la tercera, los conflictos a los que se enfrenta un periodista. La realidad es que si tuviéramos que hacer un diagnóstico sobre cuál es el problema del periodismo hoy y por qué se ha transformado en lo que se ha transformado, que es una feria de banalidades. Esa es la realidad. Se informa cada vez más con una simpleza que ofende. Ofende porque casi que trata al lector, a quien escucha como un estúpido, pero no le da la información, no produce la información importante, la perspectiva importante y sobre todo ha perdido toda pasión por tomar una posición frente a lo que está pasando. Pero si necesitamos hacer un diagnóstico y encontrar un responsable por eso que nos está pasando, lo único que necesitamos hacer es usar un espejo. En muy buena medida y con mucha frecuencia, conversando con colegas sobre qué está pasando con el periodismo, me encuentro con una respuesta que siempre me sorprende y es que hay que cuidar el puesto. Es que cuestionar no es una opción para mí como periodista. Yo sencillamente hago lo que me ordenan hacer porque es lo que me corresponde y porque no quiero perder el puesto en un momento en el que es bastante difícil para los periodistas ganarse un salario decoroso, un salario profesional. Y eso es un dilema bastante peligroso, porque la pregunta es, ¿hasta qué punto como gremio hemos permitido que nos despojen de una perspectiva clara sobre qué significa nuestro oficio y nos hayan convertido apenas en cajas de resonancia de lo que está pasando, cuando la realidad es que toda esa fachada de neutralidad y de objetividad es completamente falsa, nada más ideológico que un medio de comunicación? Lo que pasa es que ahora esa ideología se desliza por debajo de los intereses muy planteados como neutrales de los periódicos, de las radios, de la televisión. Sin embargo, somos nosotros los que hemos renunciado a informar con pasión y a sostener nuestras convicciones cuando vamos tras la verdad. La sociedad hoy está obsesionada con la banalidad, con la estupidez, con los realities, con la telebasura y en parte como comunicadores hemos permitido que esa invasión suceda. Que toda esa telebasura instale su régimen de porquería en frente de nuestro televisor y nosotros hemos optado por consumir eso sin ningún sentido de la crítica. Entendiendo que eso, o aceptando que eso es lo que los demás quieren consumir, que eso es muy fácil de hacer, que es muy fácil de producir y muy barato y por eso no hay nada más que hacer. La verdad es que nos ha faltado, si el consumidor final no es capaz de escuchar o de quedarse frente a un televisor para escuchar un análisis, los que estamos fallando al comunicar somos nosotros. Y tenemos que buscar no solamente mejores canales para comunicar eso, una voz más sólida, más sustanciada, también más clara al comunicar, más orientada, que le pueda ofrecer a quien recibe esa información de forma final, todos los elementos sobre lo que está pasando. Y en eso la falla es nuestra. Y si como gremio hemos permitido que nos impongan una situación que hoy nos tiene en la esquina, eso también es nuestra responsabilidad. Y esa es una responsabilidad sobre la que vamos a tener que reflexionar muy profundamente. Hoy sostener programas de análisis a profundidad se ha convertido casi que en una quijotada. Tener programas en los que se analizan temas serios son casi que productos para minorías que no se sostienen. Y para resolverlo, lo que solían ser programas a profundidad, de análisis, pues han ido mudando hacia lo que tenemos enfrente, que son programas increíblemente superficiales. Casi a nadie le interesan, por ejemplo, y eso lo vemos también incluso en la presentación de las noticias. Hoy, incluso frente a noticias tan delicadas como lo que es la eventual caída de la economía italiana, si es que la crisis política siguiera afectando su economía, la tercera más importante de la Unión Europea, eso no le importa a nadie. Ese no es el análisis que tiene lugar hoy cuando, por ejemplo, hablamos del caso italiano. Lo que se acentúa de esa crisis italiana no es el análisis sobre los efectos a largo o a corto plazo, o sobre la configuración de la Unión, sobre la persistencia de ese proyecto europeo, o sobre la resurgencia de nacionalismos como lo estamos viendo en toda la Unión Europea. No, ese no es la perspectiva del análisis. Hoy la perspectiva del análisis en las noticias es cuántas fiestas hizo Berlusconi, con cuántas menores de edad, si estaba o no en pelota, y si vamos a mostrar o no las fotos del señor en pelota. Ojo, porque eso es lo que está produciendo los efectos que hoy tenemos, la pereza mental hacia el interés por saber de los ciudadanos. Pero también es una posición muy cómoda para los comunicadores, que no tienen que ir y hacer la tarea de entender. Lo único que tienen que hacer es mostrar una foto morbosa de un señor en un palacete con unas menores de edad, para saber que atraen suficiente audiencia, y la pauta, y el salario. Pero entonces, eso no es el ejercicio del periodismo. Entonces, eso no es periodismo. Eso es una versión nueva de Playboy, pero no es periodismo. Fíjense ustedes, por ejemplo, la gravedad de esta situación, que no es solamente colombiana, no me estoy refiriendo a una situación colombiana, pero por ejemplo, el impacto que tiene que un señor como este, como Berlusconi, que es en realidad la representación de la mafia tomándose el poder político en Italia, y con el control de buena parte de los medios de comunicación, el efecto que tiene y que tendrá sobre la persistencia del proyecto europeo, sobre no solamente la economía, sino la transformación de la política en Italia, y sus efectos, por ejemplo, hacia futuro en proyectos europeos, como por ejemplo, las posibilidades de tener una justicia europea, o de continuar en el avance de derechos tan fundamentales como el derecho fundamental de la expresión. Sin embargo, esto es un problema que tenemos hoy. Y eso, aprovecho este elemento para hablar sobre el tema de la neutralidad. ¿Qué es exactamente la neutralidad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de informar con neutralidad? Alguien que tal vez quisiera darme su opinión. ¿A qué nos referimos cuando hablamos? Porque se han convertido en tres dioses, la objetividad, la neutralidad, y la distancia con el objeto del que se informa. Alguien que me diga qué estamos entendiendo hoy por neutralidad. Doctora Natalia, señoras y señores, buenos días. Soy Yesir García, corresponsal del programa al OEPM Metropolitano, de la Universidad de Antioquia, versado en Derecho Nacional e Internacional, y está tocando usted un tema muy importante, porque la gente cree que neutralidad es no intervenir. La gente cree que neutralidad es no. Yo no digo nada porque es que de pronto me pasa a mí algo. Pero lo que estamos viendo es una neutralidad vana. Estamos viendo que la humanidad tiene una indiferencia social, una indiferencia humana. Y qué pena, qué vergüenza me da, porque ese individualismo está matando hoy a todas las clases, especialmente a la clase de la comunicación, en la radio y en la televisión. He dicho. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera contarme qué significa la neutralidad en el periodismo? Bueno, brevemente. Hoy por hoy, la interpretación que se le da a ser neutral, más que el ejercicio de ella misma, es tratar de estar bien con Dios y con el diablo, para lograr llenar lo que usted decía, el pan de cada día y demás agregados que se suscitan en ese ejercicio. Voila, estar bien con Dios y con el diablo. Muchas gracias. No puedo darles una mejor definición de neutralidad. Pero ese es el ejercicio del periodismo, ese es nuestro compromiso con la justicia, con la historia, con la verdad, con los ciudadanos. ¿Nos corresponde ser neutrales? ¿Es posible ser neutrales? ¿Es que acaso a usted le parece que pueden ser iguales quien ha perpetrado un crimen y quien lo ha sufrido? ¿Están en la misma posibilidad? ¿Se imaginan? Y este es un ejemplo que pone Pascual en su libro y que me parece maravilloso. Imagínense que hoy informáramos sobre el genocidio de los nazis en Alemania. Imagínense lo que sucedería si publicáramos una noticia como las publicamos hoy, en la que se dice, los judíos han denunciado que los nazis han asesinado 6 millones de personas pertenecientes a su pueblo. Sin embargo, los nazis han respondido a esta acusación negando absolutamente todos los cargos y señalando que ellos son inocentes mientras se demuestre lo contrario. Eso es lo que hacemos hoy. Eso es lo que nosotros hacemos hoy. A los zampones, a los zampones, los que nos han robado el dinero de la salud, de la infraestructura, los que nos están robando de frente, sin descaro, los llamamos polémicos empresarios. Y les proporcionamos un estatus que no solamente no merecen, un respeto que no merecen, pero además también un margen enorme para que se salgan con la suya. Porque nos quedamos con la versión que escuchamos, con lo más fácil de recoger. Es muy raro encontrar una investigación a profundidad. Cada vez es más raro encontrar a alguien que va por la verdad y no se queda con la versión de las partes. Si ustedes creen que la neutralidad responde al principio de que la verdad está en un punto medio entre dos extremos, se equivocan. Ni siquiera son dos las versiones en un solo episodio. Son por lo menos 20. Pero esa no es tampoco la labor de un periodista, reproducir las 20 versiones o las 50. La versión de un periodista no es solamente registrar lo que otros piensan, pero ir a la fuente y buscar la verdad y reportarla tal y como la ve. Pero hacerlo además con pasión, con mística, con empeño, con compromiso. Porque no olviden ustedes algo supremamente importante y es que el periodista nunca deja de ser ciudadano. Nunca deja de ser una unidad política dentro de una nación. No deja de tener opinión, no puede renunciar a ella y no puede dejar que un medio de comunicación se la quite. Eso tampoco se puede permitir. Y el medio que diga que necesita informar con objetividad miente. Eso no es posible. Lo que es posible es tratar un tema con profundidad, con responsabilidad, con responsabilidad, con juicio, pero no con superficialidad y con el muy rápido resorte, con la muy rápida excusa de que no hay mucho más que decir y de que esas son las posiciones de Dios y del diablo. Es que acaso Dios y el diablo están al mismo nivel. Es que acaso la verdad está en un punto intermedio entre ellos dos, o sea, en el purgatorio. Porque es eso lo que estamos informando. Verdad es en el purgatorio que dejan a la gente sin entender exactamente de qué le están hablando. Lo cierto es que editorializamos todos los días y editorializan quienes están al frente de la dirección de las noticias y editorializan porque tienen que elegir los temas de los que se va a hablar. Editorializan cuando de 50 cosas que están sucediendo en el mundo eligen dos para comunicar. Eso ya es una editorialización, eso ya es un filtro, eso ya es una posición frente al mundo. Objetividad no hay. Hay una apariencia de objetividad y hay sobre todo y introduzco este concepto hay una enorme cobardía frente a la manera como el mal ha ido apoderándose y ha ido apropiándose de lo público y ha ido apoderándose de espacios que antes compartíamos y que eran más democráticos y que han ido cerrándose. Hoy vemos, por ejemplo, y yo veo con mucha regularidad que muchos colegas de medios de comunicación especialmente en su Twitter que se ha convertido en una red social muy muy importante ponen en su perfil mis posiciones de ninguna manera representan el medio para el que trabajo. Eso es falso. Eso es falso. O es que me van a decir ustedes que son capaces de desnudarse de lo que piensan, de lo que creen y de lo que están convencidos antes de entrar al medio de comunicación en el que trabajan. Tal vez sería un ejercicio de transparencia, sería un ejercicio de honestidad intelectual que el lector, él escucha, el que los ve por televisión sepa exactamente de dónde parten ustedes cuando le están hablando y sea él, el ciudadano, el que elija qué se come y qué no se come. Pero lo que no tenemos derecho a hacer es mentirle, diciéndole que no tenemos creencias y que le estamos pasando un caldo sin sal cuando no es cierto. No es cierto. ¿Acaso somos esquizofrénicos? Yo creo que decir y ese es mi punto de esta mañana, que somos neutrales no es sino una forma de engañar. La neutralidad y la imparcialidad hoy han empezado a atasarse y hoy han reemplazado con cifras y con imágenes sin análisis lo que, claro, todas las cifras y todas las imágenes siempre presentadas de una manera políticamente correcta, lo que debería ser la posibilidad de analizar a profundidad lo que eso significa y darle la oportunidad, la posibilidad a quien escucha de elegir y de interpretar también, porque los escuchas interpretan. la gente escucha, ve, lee e interpreta también a su manera. Y tal vez por eso, precisamente porque la gente no es tonta y ha empezado a entender que esto está pasando y quiere más, quiere mejor información, pero sobre todo mejor análisis, es que cada vez más la gente está abandonando los medios tradicionales y está entrando a los canales formales, que son los canales en los que ustedes son pioneros y que son los canales del futuro. No olviden esto que les digo, la gente no necesita neutralidad, necesita una posición clara, definida sobre lo que está pasando. Si se la come o no se la come, es la elección de cada uno, pero su deber es presentar un producto final, concreto, claro, apasionado, profundo, que pueda interpretar todas las perspectivas, pero también la suya propia cuando va e investiga a profundidad lo que está pasando. Miren, este aparato me está dando todos los problemas que quieran, qué vergüenza. les preguntaba por ejemplo y cuestionaba por ejemplo cuánto esto de la objetividad ha sido un tamiz para retirar toda pasión del compromiso con la verdad, el compromiso de informar. Y en eso desafortunadamente el periodismo ha terminado convirtiéndose en una caja de resonancia oficial. Hoy encontramos que, y yo encuentro con mucha frecuencia que a la hora de informar muchas veces sencillamente se reproduce el comunicado oficial y esa es la versión final. Y entonces el periodismo se está prestando para algo muy peligroso y es para hacer la caja de resonancia oficial o a veces para convertirse en la fotocopiadora de unas realidades con unas agendas y unos intereses que uno no se toma el trabajo de desnudar. Y eso es un deber. Y quisiera poner estos temas a la luz de tres casos. El primero, el proceso de paz. El segundo, la crisis de la rama judicial y la reforma a la justicia. Y el tercero, el caso del director de noticias es de Teleantioquia. Y quisiera empezar con el tema del proceso de paz. Y para eso, haciendo gala de lo que acabo de decir, voy a expresar mi posición antes de enmarcar precisamente el tema del que voy a hablar. Yo he sido una gran crítica del proceso de paz. Enorme crítica del proceso de paz con las guerrillas. Como fui enormemente crítica del proceso de paz con los paramilitares. Por una razón muy sencilla. A mí muy poco me importa el uniforme que tenga un victimario. De ninguna manera estoy dispuesta a prestarme para defenderlo, para defender sus intereses o para convertirme en su caja de resonancia. siempre porque es mi profesión, porque es mi compromiso con la vida y porque es a lo que me dedico y actualmente porque, como les decíamos al principio, estoy dedicada a la investigación penal. Mi compromiso es con las víctimas y es precisamente desde ese lente del que yo he elegido opinar y trabajar en medios a propósito del proceso de paz. lo que yo encuentro con una enorme frecuencia y me indigna profundamente, ya les decía que fui tan crítica de otros procesos como este, es decir, yo no estoy inscrita a una ideología política que crea que hay unos secuestradores mejores que otros o que hay unos masacradores políticamente correctos y otros masacradores que no son políticamente correctos. para mí y en el derecho un secuestro es un secuestro, una masacre es una masacre, un asesinato es un asesinato, independientemente de quién o de qué color sea el uniforme. Y ese ha sido mi compromiso siempre. Ahora, lo que no estoy dispuesta a aceptar y que ha sido un gran enfrentamiento desde siempre porque, como estuve en oposición en el gobierno pasado, desde el principio lo he estado en este, lo que no puedo entender es que muchos de mis compañeros se hayan dejado optar por eso, por ese fenómeno que he denominado el síndrome de Estocolmo de los procesos de paz. Entonces, resulta que quienes se atreven a levantarse y a decir no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, es un enemigo de la paz. No, 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 yo no estoy dispuesta a aceptar esa calificación y les pido que no estén dispuestos a ustedes a aceptar esa calificación. Enemigos de la paz, los que están sentados allá, los que llenaron el país de minas, los que han secuestrado, los que han masacrado, los que han asesinado pueblos indígenas enteros, esos son los enemigos de la paz, no nosotros. A nosotros lo que nos corresponde y ese, les hablo desde mi posición, no olviden eso, mi posición es que el proceso de paz está terriblemente mal estructurado porque empezó al revés, empezó por los beneficios para los victimarios, el punto de víctimas no puede ser el último, tiene que ser siempre el primero porque es sobre la responsabilidad de lo que ha pasado, sobre lo primero de lo que hay que hablar y si no tienen el temple para hablarlo en una mesa, entonces no hay mesa, no hay sentido porque tampoco hay posibilidad para una transición, ahorita hay mucha urgencia y yo hablaba esta mañana con Hugo, él me preguntaba si iba a comentar algo sobre la firma del segundo punto del proceso de paz, para mí es lo que es, nada está negociado hasta que no todo esté negociado, pero me preocupa profundamente que esa negociación esté procediendo ahorita en medio de un proceso electoral en el que la urgencia es firmar a como dé lugar un papel sin conocer y por supuesto con unas presiones enormes por la permanencia en el poder y por unos intereses gigantescos detrás de lo que eso significa, cuando la realidad es que se pueden estar sacrificando cosas que a largo plazo no se van a sostener y no van a sostener ese acuerdo, esta mañana precisamente y ahí el caso que quisiera ser la posición la situación de las víctimas en el proceso de paz, como los medios están informando sobre el proceso de paz, Timochenko dijo la señora estaba en un yate tomando el sol, el otro se estaba fumando un cigarrillo, un puro, el otro cantó una canción, el señor escribió un poema, pero desde ¿desde cuándo ellos son el centro del proceso de paz? Les pregunto ¿desde cuándo esa minoría en armas que ha suspendido buena parte de nuestros derechos civiles, de nuestros derechos fundamentales, del derecho de los periodistas a decir lo que, a informar con claridad a costa de ser amenazados, ¿desde cuándo ellos nos imponen la agenda de lo que debemos decir? ¿cuál ha sido nuestro trabajo? O les pregunto, si nuestro trabajo a la hora de informar ha sido proporcional a la hora de presentar la perspectiva de los que han sufrido, ¿qué proporción cuando hablamos del proceso de paz le damos a ponerle el micrófono a estos asesinos y cuánto tiempo le dedicamos a las víctimas, a sus víctimas, para que presenten sus reclamos? Yo les aseguro, les aseguro que el balance es vergonzoso, el balance es vergonzoso y si hablamos de libertad de expresión, este proceso para lo único que ha servido es para aplicar una censura activa sobre las víctimas con la amenaza de que si las dejamos hablar, si la sociedad entera las escucha, vamos a acabar con el proceso de paz. Pues yo les digo lo siguiente, eso es falso, si un proceso de paz se hace sobre la supresión de la voz de las víctimas, entonces no es un proceso de paz y por supuesto no habrá posibilidades de llegar a la reconciliación. Es todavía más preocupante, todavía más preocupante algunos de los elementos que se están negociando y cómo se están negociando. la perspectiva histórica, la perspectiva incluso de este caso comparado con otros. No se necesita, no se necesita saber de relaciones internacionales para saber que una amnistía no es la solución para la paz en Colombia. Si fuera por amnistías, Colombia sería el país más pacífico del planeta porque ha pasado más de 100 actos de amnistía, 100 en nuestra historia republicana de perdón total y olvido. Perdón total y olvido. Y yo quiero que me respondan ustedes si les parece que toda esa generosidad de la justicia nos ha llevado a la paz y yo me atrevo a responderme a mí misma que no. Pero ¿dónde está nuestra responsabilidad a la hora de revisar la letra menuda de lo que está pasando por ejemplo en el componente de justicia? Porque ahora los señores han dicho y el presidente está avalando un concepto absolutamente nefasto que no existe en el derecho internacional según el cual existe tal cosa como la soberanía jurídica que permite pasarse por encima de los principios con los que la comunidad se ha comprometido y que ha elevado la categoría de derecho internacional vinculante sobre los que el Estado tiene una obligación de la mayor gravedad de la mayor gravedad pasárselos por encima en favor de un proceso que nunca va a encontrar estabilidad si no encuentra primero la paz la verdad y la justicia déjenme decirles lo siguiente cuando se habla de marco para la paz y de leyes estatutarias se está hablando de lo que en el derecho internacional se conoce como una amnistía de facto y otros de esos dispositivos es lo que llamaríamos una amnistía de jure es decir una formulación jurídica enredadísima que en realidad lo que va a producir es una amnistía aunque no se llame así y eso es lo que tenemos sobre la mesa pero esas amnistías de las que que se están pasando de manera descarada y que ya sufrieron toda suerte de exámenes esas amnistías no son sobre el delito de rebelión no son sobre el delito de destrucción de la infraestructura eso se da por descontado eso se da por descontado a nadie van a llevar a juicio por haber haberse revelado haber portado armas no es una amnistía sobre delitos comunes o sobre delitos relacionados con el conflicto armado ni siquiera sobre narcotráfico eso se da por descontado las amnistías que hoy estamos viendo como nos pasan enfrente por las narices son amnistías que tocan el núcleo duro el núcleo duro de los principios que sostienen y que le dan vocación al Estado de Derecho son los principios de lo que hemos llamado la defensa de la dignidad humana son los principios de son los principios de humanidad y por lo tanto las amnistías que nos pasan por enfrente son en realidad amnistías sobre un tipo de crímenes que se conocen en el derecho internacional como Juss Coggins crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra se llaman crímenes contra la humanidad por eso porque son tan ofensivos son tan graves su escala ha sido tan desproporcionada tan enorme y han atentado de tal manera contra lo más contra el núcleo de los principios de la dignidad humana que ya no solamente son del interés de un Estado sino de la humanidad entera porque la ofenden como comunidad humana es sobre eso sobre lo que estamos hablando la gran pregunta es vamos a dejar pasar eso tan fácil esta mañana yo escuchaba al doctor Juan Fernando Cristo al senador que ha sido un hombre muy comprometido con el tema y la defensa de las víctimas trabajó con una enorme devoción en el tema de la ley de víctimas lo hizo muy bien y la sacó adelante y eso es algo que hay que agradecerle por supuesto también le hemos visto un enorme interés por ejemplo en los temas de restitución de tierras y yo creo que eso es una perspectiva importante a la hora de poner a la luz lo que dijo esta mañana a propósito de la firma del punto 2 en la que decía que él creía que se había dejado de lado el tema del tratamiento jurídico de los combatientes pero que tarde o temprano el país tenía que entender que lo que había que hacer era suspender las penas y declarar digamos el borrón y la cuenta nueva sobre esos crímenes y yo me pregunto si esos son los representantes del pueblo y de las víctimas esta es una persona que ha trabajado mucho en temas de víctimas si él si él sale a decir que lo que hay que hacer es borrón y cuenta nueva y ahora quien podrá defendernos y ahora quien podrá defendernos no se trata de plantear no se trata de plantear que la justicia se convierta en un obstáculo para la paz no no se trata de decir que no es posible un proceso de paz lo que estoy tratando de decirles el día de hoy es que la fórmula no es tan sencilla como perdonar y olvidar no sólo porque nosotros ya lo hemos probado cien veces y no ha resultado sino porque además tenemos unas obligaciones vinculantes con la humanidad pero con las víctimas en Colombia de responder y esa justicia tiene que por lo menos estar planteada en términos de verdad de una verdad completa y eso no es un favor eso no es un favor eso es una exigencia es una responsabilidad es un deber es un deber de todos me ahogué no me abre esto es un deber también de reparación ¿por qué me toca a mí reparar de mi bolsillo a las víctimas de la violencia? ¿por qué me toca a mí si estamos negociando con uno de los carteles del narcotráfico más importantes del planeta? ¿por qué no entregan ellos sus bienes? ¿dónde está el dinero del secuestro? ¿por qué no reparan con sus manos el daño que hicieron? ¿por qué nos toca a nosotros suspenderles la pena? ¿por qué no pagan la pena desminando lo que ellos los campos que ellos han llenado de minas? porque esa es su reforma agraria su reforma agraria su política agraria ha sido llenar este país de minas y desplazar a los campesinos ¿por qué no desminan ellos y pagan así la pena que le deben a la sociedad? ¿por qué no reconstruyen la infraestructura que han destruido? ¿por qué no trabajan en las comunidades y con sus manos antes de llegar al Congreso? ¿por qué no reconstruyen lo que han dañado? ¿por qué como sociedad no estamos preguntando por qué en lugar de optar por el perdón y el olvido no estamos pensando por ejemplo en la restitución del daño causado? ¿por qué no resarcir el daño causado? ¿por qué no resarcir a las víctimas que como parte de ese proceso entreguen las fosas comunes entreguen los catástrofes de las minas entreguen la información sobre los desaparecidos entreguen la información sobre todos los secuestrados porque tenemos que creerles los señores salieron a decir nosotros nos secuestramos y todos los demás dijimos ah bueno hay que creerles salió a decir el presidente hay que creerles hay que creerles ¿a quién? ¿a quién le estamos creyendo? ¿cuál es la integridad del criterio de la persona a la que le estamos creyendo? ninguna nuestra obligación como medios de comunicación es la siguiente si el presidente de la república que nos representa a todos se cruza de brazos y dice que hay que creerles nosotros no tenemos por qué creer la nuestra no es una profesión de fe el nuestro nuestra profesión es la del compromiso con la verdad con la justicia y con los que no tienen voz ese es el cuarto poder el poder de los que no tienen voz el poder de sí reproducir a los que no tienen cómo responderle a los que sí tienen todo el poder les dejo esa reflexión sobre el tema del proceso de paz por supuesto recordando que esa es mi posición el siguiente el siguiente el siguiente caso que quisiera presentar es el de la crisis de la justicia y la reforma a la justicia antes de la constitución del 91 teníamos una corte suprema que a su vez en su seno tenía digamos también la capacidad de de liberar sobre asuntos constitucionales y ciertamente era una justicia bastante pobre no teníamos fiscalía no teníamos defensoría era no teníamos corte constitucional no teníamos sutelas era una piraña mueca para darles una imagen gráfica de que era la justicia antes de la constitución del 91 eso explica por qué eso explica muy bien por qué antes de la constitución del 91 Colombia vivió más de 20 años en un permanente estado de sitio sin que las cortes desafiaran esa decisión del ejecutivo la corte muy mansa muy muy en sintonía con el poder ejecutivo jamás se resistió hasta un par de años antes de la formulación de la constitución del 91 en el gobierno barco es decir ya en el unos años antes de la constitución se cayó el estado de sitio que era un estado de sitio permanente y que permitió por supuesto toda suerte de abusos contra los derechos humanos y el establecimiento de lo que se conoció el estatuto antiterrorista que permitió la detención masiva de personas la tortura y desaparición otra cosa que también se permitió y frente a lo cual las cortes jamás mencionaron nada fue la legalización de los grupos paramilitares en un acto que si no estoy mal y por favor discúlpenme porque no estoy segura de la fecha pero creo que es 1965 se aprobó una disposición que permitía y que legalizaba las formaciones paramilitares es decir estas no nacen con las AUC ni con los ejércitos al servicio del narcotráfico posterior a la constitución del 91 lo que encontramos son unas primeras cortes y unas primeras instituciones con un enorme ímpetu para convertirse en lo que realmente son en el papel que es el tercer poder la justicia es el tercer poder una de las tres ramas del poder y que se tomó muy en serio el papel de equilibrar a las otras dos de empezar a controlar a verificar lo que hacían y a instaurar controles para impedir los abusos eso ha sido un ejercicio que ha tomado décadas pero el marco de ese ejercicio por supuesto ha ido en terrible desventaja para los otros dos poderes el poder legislativo y el poder ejecutivo que han visto en el judicial como sus poderes su capacidad de abusar pero también la rendición de cuentas ha ido en aumento hoy un presidente no puede pasar de agache con las cosas con las que antes pasaba de agache y que jamás eran conocidas por la justicia hoy eso no es posible hoy más de 100 senadores y representantes o ex senadores y ex representantes están enfrentando cargos ante la justicia por paramilitarismo o por relación con grupos armados al margen de la ley o asociados con el narcotráfico eso era algo impensable hace unos años sin embargo esto no ha sucedido sin un enorme costo un enorme costo para la justicia desde su génesis desde su génesis desafortunadamente en la estructura que se creó para la rama judicial hay una falla estructural muy importante y es la manera como se eligen los representantes de la justicia los jueces los fiscales los procuradores y los magistrados buena parte de ese sistema electoral o todo en realidad todo ese sistema electoral ha sido cooptado por la clase política representada en los otros dos poderes en el ejecutivo y en el legislativo el legislativo elige al procurador que a su vez lo juzga que eso es más o menos como el yo con yo y viceversa al magistrado Villarraga del Consejo Superior de la Judicatura lo juzga la comisión de absoluciones de acusaciones en el Congreso eso es el yo con yo ese daño estructural en la rama judicial le ha hecho un enorme daño porque con el tiempo esos magistrados que lucharon por la independencia por establecer los controles por crear las distancias y por emprender con valentía tantos procesos para desmontar la mafia que se tomó el Estado especialmente el Congreso y una parte del Ejecutivo esa rama ejecutiva esa rama judicial ha ido saliendo y han ido ingresando unos magistrados unos jueces unos personajes que han sido introducidos por la rama política por las otras dos ramas políticas en la rama judicial para acabar con ella esa es la génesis de la crisis que hoy tenemos con la justicia esa es la génesis que tenemos hoy con la justicia sin embargo fíjense ustedes el Ejecutivo que tiene un enorme interés en mantener a la rama judicial mansa en volver a controlarla y ponerle el cepo en el cuello sobre todo hoy que estamos en un proceso de paz cuando tanto interés tiene en mantenerla callada y tranquila ha propuesto una reforma a la justicia y todo el mundo muy tranquilo empezando por nosotros los medios hemos salido a decir si reforma a la justicia si si reforma a la justicia yo les pregunto a ustedes ¿por qué nos tragamos eso? nos están vendiendo una reforma a la justicia que seguramente tendrá una naturaleza muy parecida a la del año pasado en la que si no nos hubiéramos levantado habría sepultado a las cortes habría sepultado a la justicia y que y los dejamos salir de esa cuenta los dejamos salir impunes con la excusa de que habían firmado sin leer de que habían votado sin leer esa reforma y ahora nos quieren volver a repetir el plato y estamos todos aplaudiendo si reforma a la justicia yo les pregunto a ustedes si una reforma a la justicia es posible sin una reforma política sin que primero ocurse una reforma política que acabe con los vicios de la política que han hecho posible que dentro de la política haciendo política hayan un montón de ampones que se han salido con la suya y que siguen ahí gobernando eso no es posible a la justicia no se le puede ni se le debe tocar hasta que no se opere una verdadera reforma política que sobre todo genere responsabilidad en las plataformas que son los partidos al día de hoy los partidos se dan el lujo de graduar un montón de ampones y de llevarlos al senado y cuando salen en juicio de decir no, no tenemos nada que ver con eso no sabíamos en realidad no teníamos ni idea porque hoy la manera como se hace la política como se piensa en política y como se ha enmarcado la política es una manera perversa y los ciudadanos seguimos ahí y en eso tenemos una gigantesca responsabilidad como periodistas pero también como ciudadanos eso cambia el día en que las maquinarias no sirvan y la única manera como las maquinarias no sirven es haciéndolas demasiado costosas hasta que se rompan y esas maquinarias no se van a romper hasta que el voto no sea masivo el voto de opinión no sea el de las mayorías esas maquinarias funcionan porque la gente no sale a votar y la gente no sale a votar porque nosotros los dejamos tranquilos en la casa y no hemos conseguido indignarlos contándoles lo que estamos viendo desde la trinchera al frente que es nuestra posición no les estamos contando lo que estamos viendo no hemos conseguido indignarlos no hemos conseguido contarle al ciudadano de a pie que tiene el poder que su voto vale que su voto es importante que su voto sumado a todos los demás es la única manera de acabar con esas maquinarias de hacerlas imposibles de hacerlas demasiado costosas de recordarle a la persona que vende su voto por un tamal que no hay un almuerzo gratis no hay tal cosa como los almuerzos gratis ese almuerzo es el almuerzo más costoso que le va a costar en su vida porque ese almuerzo le va a costar a usted salud le va a costar a usted bienestar le va a costar infraestructura le va a costar la educación de sus hijos ese almuerzo es el que le sacan en corrupción es el peso de cada dos que le quitan a usted en corrupción y ahí no podemos ser neutrales ahí no podemos ser neutrales a la hora de informar ahí tenemos que ser apasionados ahí tenemos que desvestirlos tenemos que mostrarlos por lo que son y tenemos que llamarlos por lo que son y tenemos que mostrar lo que hacen unos desvergonzados y esa es la única manera como vamos a salir de esa podredumbre de congreso que tenemos congreso de analfabetas y corruptos que no representan a nadie no se representan sino a sí mismos esa es la única manera como lo vamos a lograr en sus manos de cara a las próximas elecciones hay una gran responsabilidad para que el ciudadano final entienda el momento histórico por el que pasa la importancia de renovar verdaderamente el congreso y no solamente de votar sino convertirse también en un verificador de lo que está pasando en un cuestionador ¿qué hace usted? ¿cómo se está ganando el sueldo que le estamos pagando nosotros con nuestros impuestos? ¿cómo usted legislador se está ganando ese salario? ¿qué proyectos se está pasando? ¿a quién representa? ¿cuántos proyectos y cómo ha votado usted los proyectos de iniciativa del ejecutivo esas son las tareas que nosotros tenemos que cumplir los medios de comunicación tienen el mandato y tienen el poder para hacerlo y yo los invito a que lo hagan a que lo hagan de manera muy activa y quisiera plantear el último caso que es un tercer nivel de conflictividad hablamos primero del conflicto armado luego de los conflictos que se presentan en las instituciones y cuál es el papel del periodista frente al Estado y los abusos del Estado los abusos del poder dentro del Estado pero luego hay uno tercero que es el poder y la comunicación y los medios de comunicación y quisiera pasar el caso o hablar sobre el caso del director de noticias de Teleantioquia Juan Pablo Barrientos era hasta hace muy poco el director de noticias de Teleantioquia se tomó muy en serio su papel y decidió hacer algo muy interesante que fue poner los lentes virar los lentes hacia lo que se estaba discutiendo en la asamblea departamental y empezaron a investigar los proyectos los proyectos de infraestructura cuánto dinero se iba en esos proyectos cómo se estaba invirtiendo ese dinero quiénes eran los asambleístas que estaban al frente que estaban al frente de esos proyectos etcétera y empezó a encontrar una serie de irregularidades muy preocupantes de irregularidades pero también de sociedades entre esos asambleístas y criminales de alto perfil relación entre esos asambleístas algunos algunos de esos asambleístas y personas que están hoy condenadas por masacres masacres en el departamento de Antioquia y empezó a poner el lente sobre eso un día cualquiera llegó un asambleísta socio de un masacrador condenado por la masacre de Segovia llegó a las instalaciones de Teleantioquia con una grabación a la oficina de la gerencia en la grabación se podía escuchar al director de noticias a Juan Pablo Barrientos en palabras muy fuertes muy fuertes referirse a lo que debía hacer el equipo en la fiscalización del caso y decía no podemos dejarlo salir con la suya vamos a ir tras cada uno de los datos y vamos a investigar hasta el fondo como cuáles son los intereses de este señor en esos contratos y se refirió al señor en unos términos poco cristianos pues mi abuelita no los utilizaría el asambleísta señalado en la grabación se quejó ante la gerente diciéndole fíjese el irrespeto y la grosería con la que él me trata la gerente le pidió disculpas llamó al director de noticias y le presentó la posibilidad de renunciar fíjense el nivel de perversión del caso esto es ok esto es el mundo al revés esto es el mundo al revés al señor lo chuzaron y eso es un crimen pero le toca renunciar a él víctima de una chuzada que es un crimen de hecho son varios crímenes porque el señor que está siendo investigado se siente ofendido por las groserías informar incomoda informar con independencia informar con compromiso por la verdad informar con sentido de justicia incomoda terriblemente pero quiero decirles que si ustedes no quieren meterse en líos recibanme este consejo muy cariñoso y es no ejerzan el periodismo si no quieren meterse en problemas por favor dedíquense a otra cosa hay fotocopiadoras que necesitan operarios si es que quieren reproducir material hay megáfonos para reproducir avisos publicitarios pero no se dediquen al periodismo si lo que quieren es vivir tranquilos abandonen esta profesión el periodismo es un compromiso el periodista es un soldado el periodismo es un compromiso con la verdad es un compromiso con las víctimas es un compromiso con la justicia y es un compromiso con la historia y es la historia la que va a decir si fuimos cobardes a la hora de contar lo que estaba pasando en nuestro tiempo y señalar la maldad y llamarla por su nombre y denunciarla y exponerla la historia no se va a equivocar si nosotros somos cobardes los expuestos los expuestos seremos nosotros que no fuimos capaces de ponerlos al frente y contar lo que estaba pasando recuerden que no solamente somos periodistas somos parte de una comunidad somos ciudadanos políticos somos personas que pensamos algunos víctimas de muchas de esas injusticias lo que yo les propongo para terminar es que se sientan incómodos y que jamás salgan de esa incomodidad que les haga repeluz el poder que les incomode que lo vean con sospecha el poder es sobre todo una enfermedad incurable que trastorna la mente de quien lo ostenta traten así a quienes tienen el poder con incomodidad con desconfianza esa es la única manera como vamos a renovar este país y como vamos a aportar de una manera segura y confiada las verdaderas posibilidades de la paz los invito a eso a ejercer el periodismo y a ir tras la búsqueda de la verdad ese es nuestro compromiso no lo olviden nunca jamás muchas gracias por haberme aceptado esta mañana aplausos 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 hacemos a la doctora Natalia Springer por su intervención ahora queremos que los asistentes que quieran realizar algunas preguntas a la doctora para que por favor lo realice buenos días tanto a la exponente Natalia como también a todos los compañeros periodistas de las diferentes regiones desde la academia se ha hablado por ejemplo de una diferencia que hay entre el periodismo puro como le llaman algunos académicos con respecto al periodismo de opinión y hacen la separación la parte informativa solamente lleva los datos mientras que la parte de opinión ahí si a través de artículos columnas de opinión editoriales etcétera ahí si se manifiesta la posición del columnista que muchas veces no es periodista a veces tiene ejerce otra profesión entonces ¿cómo hacerlo? o sea ¿cómo hacerlo por ejemplo en regiones como el Bajo Cauca donde hay actores permanentes que realmente donde no hay una seguridad para el periodista como tal y cómo manejar esos diferentes asuntos que desde la academia se maneja el periodismo de datos que es de información o noticia y el periodismo de opinión me parece que usted plantea un dilema supremamente serio e importante que yo creo que yo creo que no es no es no es sencillo ¿sabe? no es sencillo de abordar lo que usted plantea porque usted plantea dos cosas diferentes pero ambas complementarias y muy importantes el primero el tema de la seguridad a la hora de ejercer el periodismo y yo creo que eso tampoco se puede perder de vista no es gratuito que el periodismo haya perdido tanto vigor cuando tenemos en cuenta que son tantos los periodistas que en Colombia han sido asesinados maltratados torturados desaparecidos por ejercer su labor eso es algo que no se puede olvidar sobre eso le voy a decir varias cosas yo creo que es imposible evitar las amenazas yo misma he tenido que salir muchas veces del país y he tenido que vivir largos periodos por fuera por cuenta de las amenazas le voy a contar sobre mi posición pero en esto sí les voy a pedir voy a pedir mucha distancia porque no podría pedirles lo mismo a ustedes sobre todo porque yo he tenido la posibilidad de salir y no para todo el mundo eso es posible pero tal vez sí pensar por lo menos en tres dispositivos que podrían tener alguna utilidad entonces digamos en mi caso yo considero que por ninguna razón estoy dispuesta a canjear mi independencia prefiero salir del medio a que me obliguen a callar yo trabajo en RCN trabajo en el noticiero de la FM todas las mañanas hago el análisis político de la FM y hasta el día de hoy después de cuatro años jamás ni siquiera una vez me han dicho no diga eso nunca ni me han dicho mire vamos a hablar sobre este tema usted que piensa para ver si le damos la palabra o no nunca nunca y he estado en esta situación he estado en esta situación muchas veces además pero digamos esta situación extrema me pasó hace unos días de presidencia de la república llamaron a decir cállela cállela porque es que no cállela y la directora de mi noticiero le dijo yo no la voy a callar va a cállela usted ella va a decir lo que ella quiere decir porque para eso es este medio y este medio la respalda y la defiende entonces ese es el primer tema ese es el primer tema nosotros estamos dispuestos a arriesgar el pellejo y lo hacemos con un enorme sacrificio con un enorme sacrificio ahí me han chuzado me han allanado la casa varias veces me han hecho de todo y yo he permanecido ahí porque ese es mi compromiso pero lo que no podemos permitir es que los medios se laven las manos con nosotros y no asuman su parte de la responsabilidad digamos yo cuento con absolutamente todo el apoyo de RCN y yo los invito a ustedes a que en su medio de comunicación sienten a los que están dirigiendo el medio y díganle yo voy y me hago partir por ustedes pero usted me defiende es que ahorita vemos medios de comunicación que les interesa mucho lo que uno les lleva pero no están dispuestos a asumir ninguna responsabilidad y es que el problema no es que estén a cargo de uno en los buenos tiempos sino cuando la cosa se pone difícil y el medio en eso tiene que asumir la responsabilidad y en eso sí yo creo que como gremio ha faltado mucho una autocrítica más más importante más diciéndole al medio mire nunca vamos a exponer la verdad si ustedes como medio no se plantan y dicen yo apoyo a este periodista que hizo esta investigación si eso no pasa si frente a una llamada de esas Vicky Dávila dijera ay sí qué pena señor presidente ya ya le digo que se calle córtale el micrófono entonces ahí no sirve de nada yo puedo decir lo que pienso pero si uno no tiene el respaldo del medio de comunicación no sirve de nada igualmente me pasa en el tiempo en el tiempo yo he publicado unas cosas impresionantes lo único que a mí me han dicho en el tiempo es cuando la columna es muy incendiaria me llama el editor y me dice usted tiene las pruebas a mano si las tengo listo es lo único y lo y lo y publica la columna sin sin corregir la ortografía que es una cosa que me duele porque quedo terriblemente mal pero hasta allá va el respeto del editor sin embargo eso es una cosa que tenemos que exigir todos a todos los niveles lo que no podemos permitir es ni la censura ni trabajar en un medio que no se compromete con nosotros también y con nuestra labor y que está más preocupado porque no le quiten la pauta y que no nos deja meternos en los problemas duros porque le quitan la pauta entonces eso eso es un primer digamos eso es esencial para nuestra seguridad el respaldo de los medios para los que trabajamos es decir que paguen el precio o su parte del precio del compromiso con informar y con la verdad otro elemento importante como gremio no es exigir de una manera más precisa al gobierno nacional que nos garantice lo que son nuestros derechos nuestros derechos a expresarnos libremente pero también a protegernos por cumplir con nuestra labor si ustedes tienen muy serios problemas de manera puntual en el bajo cauca informando sobre temas duros que tienen que ver con bandas criminales etcétera lo que ustedes tienen que suscitar pero esto si como de verdad como gremio es que en esto que no seamos machos pero que seamos muchos vale en esto ser gremio vale reunirse con las autoridades de la gobernación reunirse con las autoridades municipales y exigirles salvaguardas para que nos protejan para que nos para que pongan dispositivos para que eso esté en vigilancia permanente es muy importante y eso no es un favor es su obligación así que hay que ponerlo en marcha también y también siempre es muy importante un tercer dispositivo que es conseguir darle relevancia nacional a temas locales que eso es algo que no siempre se consigue pero cuando se consigue es una gran salvaguarda para el periodista local porque lo inmuniza y digamos hace más es el efecto fuente ovejuna señor digamos le quita una parte del peso al periodista local y eleva eso a la responsabilidad nacional y yo creo que los problemas en las regiones nos incumben a todos nos incumben a todos y son de extrema gravedad y de importancia para todos los demás y creo que el periodista regional también tiene un gran papel por ejemplo en el proceso de centralización de descentralización de la información y de descentralización de la perspectiva del país informar sobre lo que pasa en las regiones es vital y es una manera de integrarlas al país de integrar sus necesidades sus preocupaciones y sus problemas al país y de exigir al centro que ponga en marcha las soluciones entonces digamos en eso la responsabilidad digamos hay que buscar distintos dispositivos que permitan sí unas salvaguardas de protección por supuesto cuídese mucho es lo que hay que hacer uno no puede ser tan tonto de hacer cosas que lo pongan en riesgo pero digamos esa es una buena esa es una buena manera de de encontrar salvaguardas de protección por el periodismo puro como dice el compañero y el periodismo de opinión yo no diría que es periodismo puro yo diría que hay un periodismo de investigación digamos el que va atrás hechos y el periodismo que analiza y que opina en el que a mí me corresponde que es el periodismo de opinión yo le puedo decir que hay algo que hay que revisar y es que buena parte de ese periodismo de opinión no lo hace sin agenda es decir dentro del periodismo de opinión hay gente con intereses muy grandes que no siempre se conocen eso es importante siempre exponerlo es decir la gente lo que no puede creer o lo que no lo que no le podemos vender a la gente es un periodismo de opinión puro porque no no hay opinión pura hay opinión desde una perspectiva y la perspectiva a veces está acompañada de intereses económicos muy grandes entonces eso es importante mientras que el periodismo de investigativo sí que tiene muchas responsabilidades y yo creo que es el periodismo más importante porque ese periodismo no solamente llena de contenidos a todo lo demás sino que además es el periodismo más valiente es el periodismo de frontera ese es el de la trinchera ese es el más sacrificado también pero necesita mejor estructura por eso entiendo su punto sobre el tema de la academia es decir no puede ser tan fácil como presentar unos hechos y unos datos y encontrar un punto equidistante para mostrarlo no ahí hay unos hechos y ahí hay unos digamos no puede estar desprovisto ni de ética ni de moral si se están robando un dinero y usted encuentra las evidencias no puede presentar al criminal y a las víctimas como pares porque no lo son pero si necesita apoyarse mejor y creo que eso es algo de lo que está careciendo ahora del soporte académico para entender a profundidad lo que eso significa lo que significa en perspectiva histórica lo que significa para una región lo que significa para el desarrollo económico lo que significa en política etcétera y en eso nos debemos más acompañamiento a ambas partes sin embargo yo solo quiero agregar una cosa y hacerte esta reflexión el solo hecho de publicar una información sin ser necesariamente una investigación sin ser un artículo de opinión ya puede ser un riesgo cuando tú eliges publicar esa información ya estás tomando una posición porque te puedes callar y no publicarla entonces para mí la diferencia entre los dos puede que formalmente exista pero no desde el punto de vista del compromiso ético del periodista vamos a continuar con dos preguntas cortas y luego iremos al refrigerio muy buenos días mi nombre es Salvador Ruiz hago notas para varios medios hablados y también para algunos escritos doctora Natalia cuando usted comenzó a hablar sobre imparcialidad y sobre la neutralidad si no ha sido por la convicción por la propiedad que maneja el tema a uno le daría la impresión que estaba poniendo unas cascaritas a ver que podíamos decir los 300 periodistas que hay conmigo en el auditorio podía uno pensar pero bueno yo pensé pero esto que es si toda la vida nos han enseñado que tenemos que ser neutros que tenemos que ser imparciales y ahí fue donde yo empecé a ponerle demasiada atención al tema porque yo dije ve por fin encontré las llaves siempre encontré en todos mis escritos y en todos mis comentarios a través de diferentes emisoras una incomodidad que hoy me alegro de tenerla y como usted dijo nunca la voy a dejar yo siempre encontré una incomodidad porque yo tenía que obedecer a unos postulados de academia por la cual casi nunca pasé no sé por qué motivo pero casi nunca pasé por academia siempre lo poquito que he dicho y he hecho me lo ha dado la oportunidad de la vida de ir haciendo cosas de una manera empírica pero siempre encontré que había una incomodidad pero como así que yo no puedo decir esto porque soy periodista pero como así que yo porque soy comunicador no puedo decir esto entonces entonces a qué estoy abocado y ahora que usted empieza a hablar entonces me encuentro con dos cosas o esto o es una cascarita que nos ponen oye a ver qué estamos pensando o es que esa es la verdadera realidad y nadie se había atrevido a decírmela doctora Dios le pague porque me acaba de sacar de una incrucijada impresionante en la que siempre he estado por 27 años que hace que estaba haciendo periodismo he estado en una incrucijada tan grande que gracias a Dios ha salido de ella hoy y yo siempre sabía que ahí estaba que la amenaza que la mirada fea que tal pero ahí había algo que a mí me faltaba y es que yo tengo que decir lo que yo siento lo que yo pienso y yo siempre recurro en mis programas de radio a una frase que decía San Pablo si yo no hablo las piedras hablan siempre recurro a esa frase y con esa frase me lavo las manos afortunadamente entonces cuando los periodistas de región como nosotros de provincia nos metemos en el tema no somos capaz es que un ser humano no es capaz de sustraerse de esa realidad yo no soy capaz entonces la recomendación es maravillosa no nos sustraigamos de esa verdad porque la verdad está ahí y contemos las dos verdades lo que el compañero decía cuando uno está en una región como el Bajo Cauca donde todos los días hay amenazas de pronto el periodismo investigativo es muy peligroso pero es que a veces nosotros los periodistas pecamos por omisión y el mero hecho de decir las dos verdades dicen que verdades hay muchas yo creo que no hay no una pero decir las dos partes es obligación nuestra nosotros no podemos decir una sola porque entonces si digo la otra no le gusta al alcalde o no le gusta al diputado tenemos que decir las dos mire que ni siquiera tenemos que ir a investigar muy bueno si soy capaz de investigar y tengo tiempo y me gusta pero es siquiera como decía la doctora Navarro es siquiera decir las dos las dos partes entonces doctora muchas gracias y una vez más agradecer a EPM por esta oportunidad grande de escuchar cosas que nos distorsionan totalmente todo lo que nos han dicho durante muchos años pero que son las cosas que nosotros llevábamos aquí y que no habíamos podido desahogar muy amable buenos días bueno mi nombre es Álvaro Chedit Amariz yo soy comunicador social corresponsal de Talantioquia Noticias laboro en el Bajo Cauca me disculpen estoy un poco difónico por la cuestión del viaje laboro en la región del Bajo Cauca que quizás muchos lo podemos interpretar como otro país como otra nación porque es una región que es relativamente abandonada por el gobierno nacional y por todos los entes que podamos nosotros identificar en nuestro país yo soy uno de los periodistas amenazados de Colombia he tenido más de 5 amenazas por parte de grupos al margen de la ley le hablo de la guerrilla le hablo de los llamados paramilitares o los más llamados Bacrín en el Bajo Cauca que abundan tanto en Cáceres Estarazán Cauca en el Chile el Bajo y Zaragoza acabamos de recibir o de afrontar lo que fue el paro minero cuyo epicentro fue Cauca allí fuimos amenazados entre Cauca el Bajo y Zaragoza más de 15 periodistas por informar y decir la verdad yo he recibido inclusive yo trabajo también como director de una emisora allí he tenido la visita de grupos del Ejército de Liberación Nacional donde me han obligado a instalar una cinta magnetofónica para ellos arengar sobre la comunidad he recibido mensajes de texto persecuciones por algunas motos desconocidos que le ha tocado a uno ingresar a casas desconocidas para tratar de evitar o supuestamente nos vayan a atentar me surge una pregunta ¿será que en Colombia nosotros los comunicadores estamos blindados o nos cuidamos los unos con los otros? un interrogante grande la forma de que hacer periodismo en el Bajo Cauca antioqueño con ejercerlo en la capital de la república ejercerlo en el oriente antioqueño o ejercerlo acá en la ciudad de Medellín ¿acaso nuestra fuerza pública no conoce las personas que hacen daño a esas comunidades? es decir cuando hablamos de la policía cuando hablamos del ejército esta situación nos garantiza a nosotros ejercer un buen periodismo porque usted decía doctora de que o informo o voy a conocer la verdad o me retiro de esto pero nosotros ¿quién nos cuida? ¿quién no cuida el pellejo hoy en día y más cuando tenemos familias esposas hijos y demás? ¿acaso el gobierno nos garantiza a nosotros una libre forma de ejercer nuestra situación? hago un llamado a nivel nacional para que por favor miremos la región del Bajo Cauca que es la parte más peligrosa de Suramérica para ejercer esta profesión desde el simple locutor de una emisora hasta un periodista graduado pues ejercemos la misma función estamos informando y esta situación ahora apenas empieza a ser conocida a nivel nacional nos está acompañando hace poco la FLIP la Fundación para la Libertad de Prensa y la Unidad Nacional de Protección pero hago un llamado para que conozcan una triste realidad que se está viviendo en el Bajo Cauca antioqueño donde muchos periodistas hemos y venimos siendo amenazados constantemente muchas gracias muy amables no sé si puedo intervenir o la no vamos a responder en conjunto todas las intervenciones ah bien bueno entonces a partir de la conferencia de la profesora Springer me surgen varias inquietudes algunas reflexiones en primer lugar manifestar que estoy perfectamente de acuerdo con usted en la responsabilidad enorme de los periodistas en el mantenimiento del estado de cosas bueno como lo tienen cualquier otro de los profesionales que intervienen en la vida social pero a veces pareciera que no nos percatamos del poder que se tiene por por aquello de la posibilidad de que nuestra voz sea escuchada por miles o por millones y que moldeemos la opinión de ese conjunto de personas a partir de lo que decimos en ese sentido me parece lo de la neutralidad de una discusión que creo que tiene sus orígenes en el lado de la ciencia y sobre todo de la ciencia natural para quien también es muy difícil y creo que ahorita lo está reconociendo mantener la neutralidad eso es casi imposible en la ciencia y en el periodismo con mayor razón sin embargo lo de la neutralidad me genera una inquietud y es que el llamar a no a no buscar la neutralidad me parece que podría ser una justificación de lo que ya muchos periodistas me estoy refiriendo principalmente a los grandes medios están haciendo y es que seleccionan lo que le dicen al resto de la población entonces yo no sé qué tan peligroso un poco echarle la bendición a esa posición sea el de seguir clamando por abandonar la neutralidad me parece a mí que habría que pensar más bien en llamar la atención acerca de la necesidad de decir todo porque es que los periodistas seleccionan lo que le dicen a la gente y la gente se arma la opinión con muy pocos elementos se me ocurre eso ¿en qué estoy pensando por ejemplo? estoy pensando en que la opinión pública la generalidad de los colombianos cree sigue creyendo que la gran tragedia que explica la situación de postración del país está en el conflicto político y si uno se fija por lo menos en una cifra solamente voy a hablar de eso de la cifra de homicidios en el país solo el 7% al año está asociado al conflicto político es decir al conflicto con lo que lo que hay de los paramilitares que mutaron y la insurgencia de izquierda el 93% de los homicidios entonces ¿a qué se le atribuye? a otras violencias por ejemplo a la delincuencia común pero sobre todo a una a la que casi nadie le dedica tiempo y es a la violencia llamada cotidiana es decir la de la casa la del barrio y la de la escuela por favor te pedimos que concluyas correcto solamente terminó con eso me parece que y con específicamente con su opinión sobre el proceso de paz las negociaciones en La Habana entiendo y estoy de acuerdo en que hay que oír la voz de las víctimas pero creo también que hay que caer en la cuenta de que ese es un nivel micro del conflicto el conflicto tiene muchos niveles el nivel micro que es el de la relación víctima-victimario claro que hay que ponerle cuidado y hay que darle la voz a la víctima pero me parece que los periodistas están fallando en el nivel estructural del conflicto y están creyendo que todo se resuelve solamente con poner a a a a a a los victimarios frente a las víctimas y lograr que se perdonen y eso claro que es muy importante para mantener una reconciliación en el largo plazo pero el conflicto político tiene tiene razones de orden estructural y el periodismo no le está dedicando espacio creo yo a ese asunto discúlpeme por la extensión y discúlpeme ustedes que estoy retrasando el refrigerio concluye muy bueno muchas gracias pues sobre a partir de esa última pero para tomar las tres aló 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 quería hacer la última intervención no sé mi nombre Hernán Ateo Ortúa periódico El Nuevo Sol soy un reportero popular de la Comuna de la América y quería pues referirme justamente a lo que acaba de decir la compañera anterior y es que me sentía ahorita confuso cuando compartía Natalia porque me sentía como desviado de la atención hacia otra cosa de real del país y es la estructura del problema que existe desde hace más de 200 años entonces cuando a mí me llevan a mirar solamente el problema de las víctimas actuales yo siento que estoy perdiendo el foco la lupa se aumenta allí en las víctimas y el problema general amplio y total ¿dónde está? yo me hago esa pregunta y es ahí donde el periodismo puede tener muchos visos y aparentemente podemos estar diciendo verdades pero el asunto real de nuestra nación es que nosotros estamos olvidando la historia y las causas y raíces de lo que de donde nació el conflicto social desde que llegó a España aquí a este país y desde que inclusive poetas como Mutis le hicieron alabanza al imperio español inclusive hasta Borges que le hizo honor a la tabaromaquia personajes tan célebres han caído en errores graves entonces lo que me quiero referir es que nosotros en nuestra posición que estamos alrededor de la comuna 13 en la América vivimos un conflicto estamos en pro totalmente de la paz y si las raíces del problema tienen que ver con una serie de injusticias que no han sido corregidas en nuestro país es necesario que ahorita entremos en una conciliación y una rectificación de las verdaderas causas del problema ha habido una usurpación de los derechos humanos en este país permanentemente y eso ha llevado a que las personas que clasificadas bien o mal como izquierda o que protestan han dicho ciertas verdades y señaladas de esa manera se les ha perfecido y se les ha sacrificado a un punto donde sabemos muy bien la historia de la UP donde murieron más de 3 mil personas y eso no se cuenta en nuestra historia eso ha hecho que entonces las personas que están en medio del conflicto tratando de buscar unos derechos humanos a veces se cometen estos extremos a los que estamos señalando pero como una consecuencia no es la causa fundamental del problema resumimos porque tenemos que seguir ya concluí no estamos señalando el problema nos estamos desviando del foco real de la problemática ok mire sobre ese último punto y tratando de tomar todas las cuatro intervenciones tengo que decir varias cosas me lamento mucho que usted no haya entendido lo que traté de comunicar esta mañana porque con mucha claridad dije que había muchos niveles de conflicto y solamente puse tres ejemplos en los que digamos se ven distintos aspectos del conflicto pero por supuesto podría hablar sobre muchos más sobre la pobreza estructural sobre digamos las grandes fallas sobre la corrupción etcétera decidí hablar del tema de paz porque por supuesto es en este momento enorme interés para toda la ciudadanía y nos compete informar mejor decidí informar sobre los conflictos que atañen a los grandes problemas estructurales con las instituciones que nos representan y también de los periodistas de los problemas que enfrentan los periodistas todos los días pero eso de ninguna manera excluye lo demás ni más faltaba todo lo contrario sobre lo que decía no la perdí pero la joven que estaba hace un rato de este lado no la veo por donde se fue pues usted fíjese en lo que usted dijo que me parece muy interesante porque usted dice tengo alguna prevención cuando usted nos invita a abandonar la neutralidad y tal vez lo que habría que hacer es contarle a la gente todo es decir usted se está autoincriminando porque cuando usted aplica un filtro y usted no está contando todo usted no está siendo neutral mi querida eso es en derecho a autoincriminarse y eso es exactamente a lo que los estoy invitando es decir el tema de la neutralidad no se puede confundir con una irresponsabilidad a la hora de ejercer la profesión y eso es el gran reto y eso es no solamente el gran reto sino que además es también importantísimo para nuestra propia supervivencia como periodistas una de las cosas a las que están acudiendo hoy los criminales es a meterle procesos a asustar con demandas a los periodistas para callarlos entonces nos amenazan con causas penales porque saben que eso nos fatiga nos fatiga y nos obliga a quedarnos callados para no meternos en problemas legales porque cuesta demasiado dinero y los medios no siempre nos apoyan y eso sí que es un elemento importante y atañe también a la responsabilidad como nosotros también nos protegemos como profesionales al informar de una manera apasionada siempre en la búsqueda de la verdad pero con rigor con el rigor de la estructura que elegimos para informar con una estructura compleja completa abundante en perspectivas en datos en evidencia que no sea tan fácil mostrar los dientes que no sea tan fácil que nos asusten eso es muy importante yo hoy les presenté un caso contra la neutralidad esa es mi posición es así como yo ejerzo el periodismo y espero no haberlos convertido porque como les dije antes esto no es una profesión de fe esto es la profesión de los soldados esto es el periodista es un soldado espero haber generado en ustedes suficiente incomodidad como les dije al principio como para que esto los mantenga pensando por mucho tiempo no solamente durante este evento sino además en el ejercicio de todos los días muchas gracias otra vez por habernos acompañado agradecemos a Ana Cristina Navarro y a Natalia Springer por su participación a continuación tendremos el refrigerio vamos a disponer de 30 minutos para ello se dirigen por favor al costado derecho con su escarapela muchas gracias 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 gracias